desde marchena sevilla andalucía aquí estamos un vídeo más para llevaros más cositas referentes al mundo de la incubación a diferentes especies en fin a lo que creamos más importante e importante por supuesto son vuestras preguntas las preguntas que nos hacéis desde distintas maneras y nosotros este vídeo vamos a dedicar a una duda que tenéis muchos de vosotros la codorniz la codorniz es una vez pequeñita pero que tiene muchas cosas buenas muchas cosas positivas que hacen que cada vez sean más los criadores que decidan emprender la crianza de esta especie por hobby por intentar sacar un dinerillo en fin para montarlo más seriamente te digo por qué crece muy rápido en poco más de un mes alcanza su tamaño máximo no come mucho pone huevos pronto tiene un alto porcentaje de fertilidad los huevos menos días de incubación como ya digo son un montón de cosas positivas que hacen que la cría de codorniz pueda ser viable dependiendo hasta donde queramos llegar con ella sólo una cosita que ya dijimos en vídeos anteriores y que se os ha quedado grabado en la cabeza y es que los primeros días hay que prestarles mucha atención a los primeros días cuando empiezan a nacer en la incubadora y hay que pasarlos a las jaulas donde empezaremos con su pienso para que vayan creciendo poco a poco esos primeros días son importantísimos en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es que como nos preguntáis tanto por estos primeros días en este vídeo vamos a hablar de algunas cosillas algunos consejillos que tenéis que tener en cuenta si queréis criar codornices sobre todo en estos días después ya a medida que van pasando de esta semanita ya después son fuertes aguantan como cualquier otra especie y ya te digo son muchas las cosas positivas que tienen vamos a ver algunas cositas que espero os puedan resultar de utilidad en un futuro si os decidís a criar codornices y estas imágenes que veis aquí de color rojo no es otra cosa que la bombilla de calor que tienen aquí nuestros pollitos de codorniz una bombilla que era de alrededor de unos 250 vatios teniendo en cuenta que aunque es mucha potencia pero que también había alrededor de 300 pollitos de codorniz metidos en esta jaula en la cual vamos a tomar estas imágenes que nos van a servir para comentar algunos consejos lo más importante en estas primeras horas de vida recién pasados a esta jaula de cría es la temperatura no les puede hacer falta el calor son unos animales muy sensibles al frío y se nos puede ir toda la puesta si no tenemos una temperatura adecuada dentro de las jaulas importante también es la tela metálica que veis bajo sus pies de unos cuadrados que no sean muy grandes para que no le quema la pata y por supuesto que sea lo suficientemente grande como para que el incremento caiga debajo a la bandeja exterior así nos evitaremos muchas posibles enfermedades cuando vayan pasando los días pues podemos dosificar el calor podemos dejarle la luz encendida por la noche es cuando más frío pueda hacer y durante el día a mediodía quitarles la luz para comprobar cómo se van comportando a temperatura ambiente en sus primeras horas de vida el pienso hay que ponérselo muy cerquita muy fácil de localizar y en recipientes cualquier recipiente que tengamos a mano que sea bajito para que puedan acceder a él muy fácilmente el pienso más gordito no te preocupes que a medida que vayan pasando los días precisamente les costará menos trabajo de comer y darán buena cuenta de él hay que darles una vuelta de vez en cuando y mirarlos bien por si alguno se queda atrapado o sobre todo muy importante por si se estropea a algunas de las bombillas que les tengamos puestas para calor o simplemente para iluminar un poco la jaula se pueden meter juntas en la misma jaula codornices de diferentes edades pero ojo con que no sean demasiadas las diferencias de tamaño porque puede perjudicar siempre al hace menos ya tienen un tamaño un poquito mayor corretea ya libremente por toda la jaula y no tienen nada que ver con los puestos que están recién acabados de salir de la incubadora que es donde está el peligro pero quiero que observéis como se ven comiendo y como por detrás aparecen correteando otros hermanitos que demuestra como siempre os digo una vez más que la jaula es ideal para que estos pollitos lleguen a crecer sanos y fuertes y ya no sólo la jaula no olvidaros de la temperatura no lo he dicho antes pero está claro que no le puede faltar la comida como tampoco le puede faltar el agua eso sí mucho cuidado con el recipiente que le pongamos los primeros días como veis en esta imagen es un recipiente grande pero tiene todavía restos de esponjas toda la zona del agua estaba recubierta de esponjas para que pudieran absorber el agua que necesitarán pero que no pudieran caer dentro y ahogarse porque aunque os parezca mentira en este recipiente que estáis viendo en las imágenes en los primeros días puede ocurrir algún ahogamiento de algún poste estos son los consejos que hemos querido daros referente a la codorniz en su primera etapa después de salir en la incubadora los primeros días importantísimos donde son más vulnerables a la hora de empezar a criarlos y demás te recomiendo la crianza de estos animalitos porque con pocas hembras tenemos huevos de sobra para abastecer una casa huevos de calidad menos colesterol un montón de vitaminas y la carne por supuesto carne de primera de estas aves como son las codornices hay de muchas clases de muchos tipos e incluso de tipo ornamental que son pequeñinas como es por ejemplo se me ocurre el caso de la codorniz china que es muy bonita y que para carne podría valer pero hay otras especies que seguro nos van a dar mejor rendimiento pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que haya sido de vuestro agrado y animados a que sigáis con nosotros aquí en este nuestro canal de incubadoras caseras poquito a poco vamos subiendo el número de suscriptores os animo a que suscribáis a nuestro canal poco a poco seguiremos andando y conociendo más cositas de la incubación y de otros animales que se sacan bien incubadoras y que nos pueden dar buen rendimiento para dedicarle tiempo o por hobby o porque de verdad queramos tener otra vía de ingreso oa lo mejor porque no en un futuro poder dedicarnos a ello completamente en fin nosotros vamos dando ideas vamos hablando a conocer cositas en este caso le ha tocado a la codorniz y nada estamos muy contentos de que decida seguirnos aquí en nuestro canal de incubadoras caseras nosotros por hoy nada más simplemente recordarte que estamos viviendo estos vídeos desde aquí desde marchena sevilla Andalucía Andalucía muchas gracias por acompañarnos y 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